Sí, la segunda fecha se llevará a cabo los partidos el sábado y domingo en el Estadio del Porvenir. No, no, solo por esta semana se ha conseguido el Estadio del Porvenir, ya que Vallejo fue acá y no podemos contar con el Estadio Manziche. Sí, esta semana vamos a contar con el apoyo de la policía en el Estadio del Porvenir. Esta fecha que pasó, para la primera, se envió documentación a la policía de acá de Trujillo, pero no se hizo presente la policía. Todo solucionado, todos los equipos ya tienen todos sus carnets, salvo que escriban de nuevo esta semana para que salgan de nuevo carnets.